La Policía Nacional junto a la Gobernación del Valle continúan trabajando articuladamente para combatir y erradicar las violencias basadas en género. 69 uniformados de la Policía Nacional fortalecieron la Patrulla Púrpura luego de capacitarse. Allí su deber será la prevención, la detección y la respuesta ante cualquier tipo de violencia, violencia intrafamiliar, violencia de género. Este con un firme propósito de la Gobernadora Dilian Francisca Toro para brindar un valle seguro para todas y para todos. Estas capacitaciones le brindaron a 33 mujeres y 36 hombres de la Policía herramientas y conocimientos para la atención de casos de violencia. Nuestro personal fue capacitado durante tres días en el cual se les dio a conocer formatos e implementación para la atención de casos de violencia de género que se presenta en cada una de sus unidades. Se les dio a conocer los tipos de violencia de género que se pueden presentar, los que son más frecuentados en el departamento y cómo se pueden prevenir. El objetivo de la Patrulla Púrpura es informar, sensibilizar y atender los casos de violencia de género que se presentan en el departamento, brindando acompañamiento a las víctimas y ayudándolas a activar la ruta de atención.